Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá acompañándonos en el Día Mundial de la Salud Mental. Un día sumamente importante que nos recuerda que sin salud mental no hay salud. Y gracias por estar interesados en conocer más temas acerca de salud mental, de cómo poder ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Y sobre todo este día que tenemos un tema sumamente importante en el cual vamos a conocer más de cerca, un poquito más a fondo, la depresión y el trastorno de ansiedad. Quisiera comenzar diciendo que la depresión y el trastorno de ansiedad son de los trastornos mentales comunes que se están presentando con mayor frecuencia. Hasta antes del 2019 había alrededor del mundo aproximadamente 800 millones de personas viviendo en combinación con este tipo de trastornos. Posterior al 2020, que fue el año de la pandemia por COVID-19, este tipo de trastornos se duplicaron y en algunos países triplicaron incluso sus cifras, por lo cual es sumamente importante que conozcamos de qué se trata, cómo podemos identificarlo para quienes trabajan mucho con niños, adolescentes, jóvenes. Es sumamente importante poder identificar algunos signos y síntomas tempranos para poder motivar a buscar ayuda profesional idónea y evitar que este tipo de trastornos se cronifiquen. Entonces, conociendo un poco de depresión y trastorno de ansiedad. Siguiente, por favor. La agenda de este día, vamos a conocer a las protagonistas de este tipo, de estos dos trastornos. Vamos a aclarar algunos conceptos, principalmente, qué es y qué no es depresión y trastorno de ansiedad. ¿Cuál es el impacto que genera en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos prevenir estos trastornos? ¿Dónde podemos buscar apoyo? Algunas conclusiones y un pequeño espacio para preguntas. Siguiente. Bueno, aquí tenemos a las protagonistas. Son tristeza y ansiedad, que son emociones primarias, son emociones básicas que tenemos los seres humanos. No obstante, llega un momento en el que la intensidad de estas emociones, la frecuencia con la que se presentan y la duración en el tiempo es lo que hace que se puedan convertir en un trastorno. Siguiente. Vamos a hablar un poco de tristeza. Vamos a conocer la emoción llamada tristeza y vamos a comenzar explicando qué es la tristeza. La tristeza es una emoción primaria, como la felicidad, como el temor, como la ira. Y la tristeza se va a relacionar con sentimientos de apatía, es decir, pérdida de interés, es un desgano, una desmotivación. Puede haber sentimientos de desconsuelo, hay mucha melancolía, es decir, las personas tienden a recordar situaciones que los ponen tristes y que los llevan a este tipo de emoción. Y suele haber mucho pesimismo, es decir, mucha negatividad hacia el futuro sobre todo, ¿verdad? Pero el futuro relacionado con mi propia persona, con las personas que me rodean y con los proyectos que yo tengo o pude tener en algún momento. ¿Cómo vamos a identificar la tristeza? Pues los signos de la tristeza son casi siempre visibles. Vamos a identificar a una persona que está triste porque vamos a ver que su expresión facial es diferente. La persona puede tender a llorar, su rostro puede o su postura puede estar cabizbajo, la postura puede estar encorvada, lo cual nos hace pensar que la persona está de caída o apática. No obstante, al hablar de cómo identificar la tristeza en algunos grupos etarios, es muy importante hacer énfasis que en niños, niñas, en adolescentes, podemos identificar también la tristeza como una conducta de mucha irritabilidad, un enojo fácil con un estímulo mínimo o sin estímulo aparente. Vamos a ver niños o adolescentes que tienden a molestarse con gran facilidad, que no tienen mucha paciencia a la hora que les hacemos una pregunta, que les puede generar mucho enojo, solo que les preguntemos cómo te fue este día en el colegio, qué tal estuvo tu día. Y podemos ver algunas conductas que tienden al aislamiento, a dejar de realizar actividades que normalmente disfrutaban, esto lo menciono porque normalmente puede que no veamos a un niño triste como tal, llorando, pero sí lo vamos a ver muy irritado o muy molesto, y esto es un indicio que pudiésemos estar frente a un cuadro de tristeza o de una depresión. La misión de la tristeza, porque todas las emociones tienen una razón de ser, la tristeza nos hace prestar atención a algo que nos está sucediendo para poder procesarlo. Es decir, cuando existe algo que nos está molestando, algo con lo que no nos sentimos cómodos o con lo que no nos sentimos bien, aparece la tristeza para darnos una alerta, una señal de que algo no está yendo bien. Y esto lo que va a hacer es ayudarnos a poder integrar esta situación que estamos viviendo para luego poder superarla y seguir adelante, porque ese es el objetivo que tienen las emociones, ser transitorias según la situación que estamos viviendo para poder superarla y continuar. Nos ayuda también a adaptarnos ante pérdidas, desilusiones o fracasos, porque es la emoción que deberíamos estar experimentando o la emoción que va acorde a esa situación. Bueno, algunas causas que nos pueden provocar tristeza, pues son muchas, pero para mencionar alguna de ellas, tenemos la soledad, fracasos. Los fracasos, recordemos que pueden ser relativos según los grupos etarios, según la situación que se está viviendo. Despedida, ya sea por muerte, porque nos separamos de alguna persona, en los chicos, en las chicas, niños, adolescentes, suelen experimentar mucha tristeza cuando cambian de vivienda, cuando cambian de centro escolar, por ejemplo, cuando tienen que mudarse a otra ciudad o a un lugar diferente, porque para ellos es todo un proceso nuevo de adaptarse a una nueva escuela, a nuevos amigos. Además, cuando hay enfermedades, problemas económicos, pérdidas, fallecimientos, etcétera. Siguiente. ¿Qué es depresión y qué no es depresión? Del lado izquierdo, ¿verdad? Podemos ver qué sí es depresión, para poder tener claro de qué se trata este problema. Y la depresión sí es una enfermedad. La depresión, existe evidencia científica en la cual se observa que a nivel cerebral existen alteraciones bioquímicas y entre más tiempo puede durar la depresión, pueden haber también alteraciones estructurales a nivel cerebral. Eso quiere decir que existe una causa, una causa física, una causa biológica de la enfermedad. Entonces, sí es una enfermedad que produce cambios en las sustancias químicas de nuestro cerebro. Esto lo que conlleva es a que se modifique nuestro estado de ánimo. Y con la modificación del estado de ánimo, que puede ser tristeza, irritabilidad, enojo fácil, con esto viene también un cambio en la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos, a las personas que nos rodean y al mundo en general. Porque en la depresión, la percepción que solemos tener acerca de nosotros mismos y de lo que nos rodea es una percepción negativa. Es una percepción en la cual los pensamientos están llenos de mucha desesperanza, de mucha desmotivación. Además, va a afectar todos los aspectos de la vida de la persona que la padece. Porque si una persona está desmotivada, si una persona no tiene deseos de hacer las cosas, si una persona ha perdido el interés en las actividades que usualmente le gustaban, es una persona que no va a poder relacionarse de la misma manera con su familia. Se va a empezar a aislar, va a empezar a faltar a su trabajo o son chicos que van a empezar a disminuir su rendimiento escolar. Por ejemplo, vamos a empezar a notar algunos cambios de conducta que ya no se, por ejemplo, que ya no se involucra en las actividades que le gustaban mucho, ya no juega fútbol, ya no baila, ya no le gusta el skate, cualquiera que sea las situaciones que a él le gustan y las disfruta, las va a ir perdiendo poco a poco. Y los síntomas pueden durar semanas, meses o años y todo esto va a depender de muchos factores, pero entre ellos uno de los más importantes es el momento en el que se busque ayuda profesional. Ahora pasamos al lado derecho donde dice que no es la depresión y esto es importante saberlo también, la depresión no es simplemente un estado de melancolía pasajera, no es simplemente que pues hoy me sentí triste porque pues tuve un mal día, pero pues en dos, tres días yo ya vuelvo a estar bien, me sobrepuse a esta situación, ¿verdad? Entonces eso no es una depresión, eso es pues simplemente vivir la emoción de la tristeza o de la frustración, pero no es una depresión como tal. Por tanto, la depresión tampoco es como suele tildarse en la actualidad una debilidad de carácter. Solemos sobre todo cuando nos dirigimos a niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes, solemos expresar algunas frases o solemos estigmatizarlo como usualmente se dice que son personas débiles, que son de cristal, que no toleran tantas cosas, pero no tendríamos por qué tolerar maltratos ni cuestiones así, ¿verdad? Entonces, la depresión no es simple y sencillamente que alguien sea débil de carácter, sino que hay una serie de situaciones a su alrededor que se han venido dando y que han venido a cambiar su química cerebral y que han venido a causar una enfermedad. La depresión tampoco es un estado que vamos a superar con la simple voluntad. Esto es muy importante porque en ocasiones tendemos probablemente de buena voluntad querer motivar a alguien y decirle no, pero no te preocupes, estás bien, ya mañana te vas a sentir bien, pero llega el día de mañana y la persona se siente igual o peor o tratamos de minimizar su malestar o su sufrimiento queriéndole decir, por ejemplo, pero hay personas que están enfermas, hay personas que tienen cáncer y tú no estás así y entonces tienes que ver el lado positivo de la vida. No obstante, como ya mencionaba del otro lado, la depresión nos hace ver todo de forma adversa, de forma negativa, entonces unas simples palabras de ánimo no van a hacer como tal lo que va a hacer que la persona se sienta bien de nuevo o que deje de tener depresión. Además, una persona con depresión no puede tan solo animarse y estar bien de inmediato porque si no, como mencionaba, sería cualquier otro estado de tristeza pasajero, pero no la enfermedad que conocemos como depresión. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de depresión, vamos a mencionar algunos de los signos y síntomas que son más frecuentes o que se nos puede hacer un poquito más fácil de identificar y para decir que alguien tiene depresión, en primer lugar tiene que cumplir un mínimo de tiempo requerido que son por lo menos dos semanas. Si esto dura menos de dos semanas, probablemente haya que revisar el diagnóstico o no sea un diagnóstico de depresión. Tiene que ser alguien que tenga por lo menos dos semanas de sentimientos de tristeza permanente, es decir, una persona que se sienta triste, desanimada, desmotivada la mayor parte del tiempo todos los días durante al menos esas dos semanas. Además, esto viene acompañado de una sensación de vacío, es decir, la sensación de que algo está haciendo falta, no saben qué, porque muy probablemente no se sepa qué es lo que está haciendo falta, pero hay algo que no está al 100% para que la persona se sienta bien o se sienta feliz. Además, viene acompañada de sentimientos de culpa, cuando las personas han vivido muchas situaciones difíciles, han vivido violencia, han sido víctimas de abusos repetitivos, tienden a culparse de las situaciones que les han pasado. Entonces, cuando están viviendo una depresión, la persona se culpa por estas situaciones que sucedieron y estos pensamientos pasan rondando por su mente también la mayor parte del tiempo. Además, tienen ideas de minusvalía. Esto quiere decir sentirme de menos, sentir que ya no soy tan importante para mi familia, que ya no desempeño un papel tan necesario en mi trabajo o que dentro de mi grupo de compañeros o de amigos ya no soy tan importante, ya no soy tan chistoso como era antes, ya no soy tan agradable, ya no me quieren igual, me están viendo de menos, me han cambiado por otros amigos diferentes. Esas son las ideas sensaciones de minusvalía y también hay mucha desesperanza. La desesperanza es cuando pues perdemos la esperanza y la motivación en el futuro y esto lo podemos ver en los grupos más jóvenes con pérdida de un proyecto de vida, pérdida de metas o que le preguntemos tú qué quieres ser cuando sea grande y los chicos francamente contestan no sé si voy a llegar a esa edad por ejemplo o los chicos por ejemplo dicen no, nunca lo he pensado y no me interesa solamente quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo pero no tengo ganas o no tengo energías para pensar en el futuro. Estas suelen ser ideas de desesperanza o ideas en las que los chicos digan por ejemplo pero voy a dejar tres materias entonces para qué me voy a preocupar por el futuro si me voy a pasar a estas materias. Es aquel pensamiento en el cual la persona siente que ya no hay esperanzas ni motivos por los cuales seguir adelante. También vamos a ver cambios en el ciclo del sueño y eso pues de estar muy pendiente sobre todo en la época actual en la que hay mucho uso de pantallas estamos viendo cada vez más niños, niñas, adolescentes que tienen el famoso insomnio digital que le llamamos porque pasan mucho tiempo en pantallas sin controles parentales sin límites de tiempo y pueden llegar a altas horas de la noche o la madrugada con sus teléfonos o con sus tablets y esto fue algo que sucedió mucho o se intensificó más bien en el tiempo de la pandemia por COVID los chicos no iban a la escuela recibían clases virtuales entonces solo se levantaban y a los cinco minutos ya estaban sentaditos frente a la tablet y luego pues pasaban mucho tiempo en las computadoras en los teléfonos en la tablet como no había que madrugar al día siguiente probablemente se dormían ya muy tarde en la noche y esto vino pues a alterar el ciclo del sueño entonces esto ha venido a sumarse en cuanto a los síntomas de depresión a que los chicos puede que de por sí ya tengan algunas alteraciones en su ritmo del sueño y con la depresión esto se viene a intensificar mucho más no obstante también podemos tener niños, niñas y adolescentes que tienen mucho sueño que duermen mucho que no los logramos que se despierten por las mañanas o que se despiertan con demasiada dificultad y les cuesta dar el primer paso para bañarse para cambiarse que no se sienten motivados por ir a la escuela además también podemos ver alteraciones en el apetito que puede ser que los chicos chicas jóvenes comen menos o que comen en exceso además de eso puede haber pérdida de energía sensación de fatiga vemos a a una población que se siente muy cansada muy desanimada que no tiene energías y uno de los síntomas que son de mayor gravedad es los pensamientos repetitivos de muerte o de suicidio los cuales suelen presentarse cuando la depresión tiene ya un cierto tiempo de estarse padeciendo o cuando las situaciones que han provocado la depresión son problemas muy intensos datos importantes sobre la depresión y aquí es muy importante que nosotros tengamos esto en mente siempre que la depresión puede afectar a cualquier grupo etario todavía hasta hace unos años o incluso en la actualidad se suele pensar que los niños que los adolescentes que los jóvenes que están llenos de vida no pueden deprimirse no obstante hemos visto que hay demasiadas situaciones estresantes que les ha tocado vivir a nuestra niñez a nuestra juventud lo cual los hace un blanco fácil los hace una población muy vulnerable a este tipo de enfermedades hay grupos como ya voy a mencionar a los que le tenemos que prestar mucha más atención que son los niños los adolescentes las embarazadas los adultos mayores y la comunidad LGBTI en cuanto al embarazo también quiero hacer mucho énfasis que el embarazo no siempre es un factor protector de la salud mental muchas veces los cambios hormonales y los cambios emocionales que conllevan el hecho de traer una nueva vida a este mundo pueden generar en la mamá cambios a nivel emocional cambios a nivel psicológico que pueden conllevar a incluso cuadros como depresiones graves o trastornos mentales de otro tipo como la psicosis postparto pero es importante que cuando estemos si somos médicos o estamos relacionados trabajamos con embarazadas siempre estemos pendientes no solamente de su estado de salud físico como tal es decir de su presión arterial de que su bebé se esté moviendo bien que no haya signos de alarma obstétricos sino que es muy importante preguntarle cómo se siente emocionalmente cómo se siente frente a la idea de ser mamá ya sea el primer hijo el segundo el tercero etcétera es sumamente importante estar pendientes de las futuras mamás en esta etapa como dato importante número dos a escala mundial alrededor de doscientas ochenta millones de personas viven con depresión más alarmante aún es que cada año se suicidan alrededor de setecientas mil personas siendo el grupo etario más frecuente de los quince a los veintinueve años es población sumamente joven es población que debería estar formándose estudiando realizándose en cuanto a sus hobbies talentos habilidades y por el contrario son personas que están perdiendo la motivación para vivir como tercer dato importante muchos de los factores que influyen en la depresión pueden conllevar a otras situaciones como por ejemplo que seamos más propensos a que nuestras enfermedades físicas o las enfermedades que traemos por herencia se puedan desarrollar con más facilidad por ejemplo desarrollar enfermedades cardiovasculares cáncer diabetes enfermedades respiratorias así como también la depresión nos puede conllevar al uso nocivo de alcohol o de otras sustancias siguiente pues ahora vamos a conocer un poquito más de ansiedad que con la película de intensamente anduvo sonando mucho sobre todo en la adolescencia que es la etapa que está pasando Riley en ese momento la protagonista de la película y ansiedad pues llega con muchas maletas porque la ansiedad no viene sola pero vamos a a ver qué es ansiedad pues la ansiedad también es una emoción que surge como una respuesta anticipatoria ante una amenaza futura que conlleva a que mantengamos un constante estado de alerta la ansiedad es una emoción que es necesaria la ansiedad es la emoción que nos lleva a tomar acción ante un peligro no fueran no estaríamos todavía acá si la ansiedad no hiciera que nosotros buscáramos sobrevivir el instinto de supervivencia cómo identificamos la ansiedad los signos más visibles se caracterizan cuando la persona está nerviosa porque hay un un peligro inminente y porque hay un aumento del ritmo cardíaco y la respiración la podemos notar acelerada la misión de la ansiedad pues es una reacción normal y necesaria ante el estrés porque esto nos va a ayudar perdón a agudizar todos nuestros sentidos para que tomemos decisiones más rápidas si nosotros estamos en un lugar específico y vemos que que se yo las lámparas del lugar donde estamos empiezan a salir humo empiezan a salir chispas la ansiedad es la que nos dice que hay un peligro ahí que tenemos que tomar una acción en ese momento que es salvarnos del peligro entonces agudiza nuestros sentidos para buscar la salida de emergencia para buscar por donde me puedo ir para evitar tardarme y ponerme al peligro y entonces esto nos va a ayudar siempre a ponernos a salvo algunas causas que nos pueden provocar ansiedad son los problemas familiares problemas laborales experimentar situaciones nuevas o situaciones desconocidas y cuando somos niños o adolescentes solemos enfrentarnos a muchos cambios que a veces pues para los adultos suelen ser un tanto normales pero para un chico por ejemplo iniciar un nuevo año escolar un nuevo ciclo en la universidad tener una nueva maestra conocer nuevos compañeros empezar nuevas etapas de la vida por ejemplo entrar de la niñez a la adolescencia los cambios que suelen haber en el organismo pueden en algún momento ser causas de ansiedad siguiente qué es un trastorno de ansiedad y qué no es al igual que la depresión vamos a revisar qué sí es y qué no es para que podamos tener una idea más clara el trastorno de ansiedad también es una enfermedad es una enfermedad que produce un exceso de nerviosismo y una preocupación exagerada además afecta todos los aspectos de la vida de la persona que la padece la ansiedad suele ser demasiado intensa porque es desproporcionada respecto a la situación que se está viviendo y llamamos trastorno de ansiedad cuando esta emoción interfiere la vida diaria de la persona es decir que nos sentimos ansiosos nerviosos preocupados la mayor parte del tiempo ante cualquier situación la ansiedad también nos va a producir muchos malestares físicos como por ejemplo dolor de cabeza tensión muscular malestar gástrico entre otros que no es ansiedad la ansiedad tampoco es como suelen decir muchas personas una simple debilidad de carácter que alguien sea demasiado débil y que por eso está nervioso o que por eso está preocupado la ansiedad tampoco es un estado que vamos a superar con la simple voluntad tampoco es simplemente cuando estamos preocupados por alguna situación nueva porque esa es la emoción normal y tampoco un trastorno de ansiedad es una persona que solamente es penosa o que es reservada esas pueden ser características de su personalidad propias de esta persona pero no son un trastorno de ansiedad siguiente en el trastorno de ansiedad los signos y síntomas clínicos es un proceso que dura más de seis meses y dentro de estos más de seis meses tiene que haber una ansiedad intensa y una preocupación excesiva además viene acompañado de dificultad para concentrarse porque si alguien está muy nervioso ansioso preocupado pues no se va a poder concentrar en las actividades que realiza usualmente en la ansiedad hay dificultad para dormirse porque tenemos sueño inquieto insatisfactorio la persona no descansa porque se está despertando muchas veces en el transcurso de la noche o a veces el famoso dormí pero no descansé verdad perdón tenemos mucha anticipación aprensiva es decir la persona está una semana o dos semanas antes de un evento importante está muy preocupado está muy nervioso está pensando qué va a pasar está pensando en todos los posibles panoramas que puede atraer esta situación además esto viene acompañado de múltiples quejas físicas que no están asociados a otras enfermedades en estos casos son por ejemplo mucha tensión muscular dolor de cabeza taquicardia opresión en el pecho muchos malestares gastrointestinales suelen presentarse también en la ansiedad y esto va a conllevar también a una sensación de inquietud o sensación de estar atrapado de sentirse nervioso estos síntomas van a causar lógicamente un gran deterioro significativo en todas las áreas de vida de la persona porque imaginémonos estar todo el tiempo nerviosos esto no va a permitir que nosotros nos sintamos bien que podamos ir a trabajar tranquilamente que compartamos con nuestros hijos que compartamos con nuestra familia no vamos a querer ni salir por temor a que al estar en la calle nos vaya a suceder un ataque de ansiedad entonces en conjunto los síntomas de ansiedad pueden provocar mucho malestar en todas las datos importantes sobre el trastorno de ansiedad uno en el 2019 alrededor de 301 millón de personas tenían un trastorno de ansiedad entre ellos 58 millones eran niños y adolescentes y posterior a la pandemia la prevalencia de este trastorno aumentó en un 25% número dos este tipo de trastornos inician usualmente en la adolescencia y edad adulta temprana no obstante cada vez es más común ver el inicio de estos cuadros durante la infancia permítame un segundo agradecemos a todos por sus preguntas vamos a las estamos anotando para poderles responder al final del espacio recuerden también por favor mantener sus micrófonos cerrados para que podamos escuchar bien a la doctora pero si tienen preguntas las pueden ir anotando en el chat porque aquí vamos tomando notas de cada una de ellas gracias y como tercer punto importante cualquier persona similar a la depresión cualquier persona puede tener un trastorno de ansiedad pero las personas que han sufrido abusos pérdidas importantes u otras experiencias adversas tienen más probabilidades de presentarlo por esto es tan importante y siempre se insiste mucho en la crianza positiva durante la infancia en la no vulneración de derechos de niños niñas y adolescentes porque todas estas situaciones pues predisponen a trastornos mentales que inician en esta etapa y se pueden prolongar incluso hasta la edad adulta siguiente ahora vamos a hablar el impacto en la vida cotidiana el impacto en la vida cotidiana es similar tanto para el trastorno depresivo como para el trastorno de ansiedad porque generan dificultades en todas las áreas de la vida de la persona y generan dificultades que son similares por eso es en general que se ha englobado esta parte a nivel individual estos trastornos generan mucho malestar y mucho sufrimiento entonces si vemos a un niño a una niña o a un adolescente que suele aislarse mucho que ya no quiere compartir con sus compañeros que ha empezado a bajar el rendimiento en sus clases que ya no tendríamos que hay un otro tipo de otros síntomas asociados. Además, afecta el autoestima y la autonomía de la persona. Esto es tan importante en la etapa de la niñez y de la adolescencia, porque es una etapa en la que se está formando toda nuestra personalidad. Es una etapa en la que estamos formando nuestra identidad, el concepto de quiénes somos, el concepto de cómo me veo a mí mismo, que quiere decir también cómo me ven los demás y cómo percibo yo el mundo. Entonces, si un niño, un adolescente tiene depresión o ansiedad en esta etapa, su autoestima va a estar afectada porque no se va a sentir bien consigo mismo, no se va a sentir satisfecho de sus logros, va a sentir que no está logrando lo mismo que sus demás compañeros, se va a comparar, se va a sentir mal con respecto a lo que él está logrando y a lo que los demás están haciendo. También genera aislamiento y abandono de proyectos. Esta es una de las principales causas que suelen estar asociadas a la deserción escolar, a la deserción laboral también en los adultos y va haciendo que perdamos progresivamente habilidades para responder a las exigencias del día a día. Las exigencias del día a día no suelen ser las situaciones grandes como preparar un examen o preparar un proyecto. Las exigencias del día a día pueden ser la rutina mínima diaria que tenemos que tener en el día como por ejemplo levantarnos en la mañana, bañarnos, desayunar, cepillarnos los dientes, vestirnos, ir al colegio. Estas exigencias de la rutina diaria cuando una persona tiene depresión o ansiedad suelen ser sumamente difíciles, suelen verse como grandes exigencias y que la persona a veces siente que no logra ni siquiera hacer eso mínimo que es levantarse de la cama. Mucho menos va a lograr sacar adelante un proyecto o un examen importante. Siguiente. A nivel familiar, podemos llevar a pérdida de la dinámica familiar cuando la persona está deprimida o ansiosa, puede separarse, puede alejarse de su familia, puede perder el contacto y la comunicación. En algunas familias, debido al estigma que existe todavía acerca de la enfermedad mental, pueden haber sentimientos de dolor o de vergüenza. El hecho de, pues, de pensar o aceptar que existe un familiar o alguien cercano que tiene un problema de depresión o de ansiedad, puede ser causa de vergüenza. También en la familia puede causar agotamiento y desgaste porque cuando un miembro de la familia sufre, toda la familia sufre también. Puede haber rechazo social y pueden haber rupturas o separaciones de toda la estructura familiar debido a las enfermedades mentales. Siguiente. En cuanto a lo laboral o académico, podemos ir viendo un progresivo deterioro en la capacidad de dar respuesta a las exigencias, tanto en la escuela, tanto en el trabajo, en los estudios, en los proyectos que se tengan. Y ahí vamos a ir viendo ausentismo laboral o deserción escolar, porque la persona ya no se siente del todo capaz para llevar a cabo estas actividades. Suelen haber también conflictos interpersonales, como la persona puede estar muy irritable, puede estar muy molesta, muy frustrada. Pues esto puede conllevar a que las personas tengan enfrentamientos, conflictos, discusiones, ni muchas situaciones que van a llevar a este tipo de conflictos interpersonales. Y pueden haber accidentes en el trabajo también, si la persona no se está concentrando bien, si la persona no se siente al 100% para prestar atención a las actividades que realizan. Esto puede llevar a accidentes. Y también tener incremento de incapacidades médicas, ya sea en los niños, en los adolescentes o en los adultos. Siguiente. En cuanto a la parte social, pues la persona que tiene una enfermedad como una depresión o una ansiedad puede irse aislando progresivamente de las actividades sociales. A veces hay amigos a quienes les perdemos la vista y tal vez no sabemos mucho de ellos. Y en algunos casos, cuando venimos a encontrarnos con ellos muchos años después, pues nos cuentan que han tenido un cuadro de depresión, que se yo, falleció un familiar, un ser muy querido. Y esto los hizo a ellos alejarse por un tiempo de las personas con quien ellos solían frecuentar, de las actividades que les gustaban. Y esto va llevando también a que haya pérdida de vínculos con sus pares, es decir, con las personas que están de su misma edad o con quienes comparten aficiones, se van alejando. También hay pérdida de productividad y aporte a la comunidad. Y esto es sumamente importante porque tanto la depresión como la ansiedad son de las enfermedades que generan más años de vida productiva perdidos. Porque las personas que sufren de depresión y ansiedad pierden muchos años de su vida padeciendo este tipo de trastornos y esto no les permite desarrollarse plenamente, no les permite estudiar, no les permite trabajar, no les permite generar sus proyectos, hacer las cosas que les gustan. Y pues posteriormente nos puede llevar a una exclusión social y a rechazo por parte de las personas que les rodean. Y algo muy importante cuando hablamos de niñez y adolescencia es que cuando son niños o adolescentes con un cuadro de depresión o de ansiedad, esto es un factor que los hace vulnerables ante abusos. Porque un niño con depresión, un niño con ansiedad, no tiene esa autonomía, no tiene esa seguridad en sí mismo, no tiene autoestima que lo pueda hacer enfrentarse a una situación en la que está siendo vulnerado de sus derechos, ya sea por parte de sus iguales, como es el bullying, por ejemplo, o de parte de adultos. Cuando hay abuso de cualquier tipo, sexual, psicológico, físico, esto es sumamente importante, porque un niño con depresión o ansiedad se vuelve una víctima o un blanco fácil para que otras personas puedan aprovecharse de él o de él. Y por eso es sumamente importante que si somos profesores, si somos tutores, consejeros, tengamos, conozcamos cómo es el ambiente en el cual vive nuestro alumno o los jóvenes con los que estamos trabajando para también evitar que ellos puedan ser vulnerados en sus derechos. Siguiente. Vamos a hablar en general cómo podemos prevenir estos trastornos. ¿Qué significa prevenir? Pues prevenir es evitar la aparición de riesgos para la salud del individuo, para la familia y para la comunidad. Implica que actuemos de una manera para que este problema no aparezca o que si aparece, disminuir sus efectos. En la prevención tenemos tres tipos. Tenemos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Siguiente. Cuando hablamos de prevención primaria, es decir, antes que el trastorno aparezca, que es lo que tendríamos que buscar, porque no queremos tener a un niño con depresión, no queremos tener a un joven con ansiedad. Entonces, antes que aparezca, tenemos que hacer muchas medidas encaminadas a mantener la salud mental y a crear las condiciones necesarias para que la persona no se enferme. En este caso, tenemos que empezar incluso desde la atención obstétrica de cada una de las personas, es decir, evitar que en la atención obstétrica puedan haber situaciones que puedan producir algún tipo de lesión cerebral, como prácticas obstétricas que ya no tendrían que realizarse, algunas maniobras que ya no están permitidas, porque se ha evidenciado que pueden causar alteraciones en ese bebé que después van a llevar, por ejemplo, a un retraso en su desarrollo psicomotor, a retrasos mentales, y esto puede conllevar a otro tipo de complicaciones más graves. Una buena alimentación, pues la buena alimentación es la base de la nutrición de nuestro organismo, entonces es una muy buena forma de tener una prevención primaria. La estimulación sensorial, que es tan importante en la etapa de los bebés, pero también la estimulación en todas las etapas de la vida, y en este caso es motivar a los niños, a los chicos a desarrollar sus habilidades, a fortalecer aquellas actividades en las que son muy buenos, porque de paso también aumentamos su autoestima. Las buenas relaciones familiares, porque recordemos que la familia es la base de todo, tanto de lo bueno, como de lo malo, de lo positivo, como de lo negativo. En la familia es donde se suelen dar tanto las cosas que van a promover mi salud mental, como las situaciones que van a afectar mi salud mental. Evitar las algunas conductas de sobreprotección y brindar sobre todo mucha educación emocional. Si somos tutores, si somos padres, si somos consejeros, si trabajamos con niños, recordemos que estamos trabajando con esas emociones y con esa personalidad que está en construcción. Entonces tenemos que procurar ser personas resilientes, ser personas muy empáticas que vamos a abonar para la salud mental de estos niños. Y tenemos que buscar espacios de verdadera recreación. La verdadera recreación es todo aquello que a las personas pues nos hace desconectarnos de las actividades de la rutina diaria y que nos produce un verdadero espacio de esparcimiento, es decir, actividades al aire libre, actividades cerca de la naturaleza, actividades que eviten el uso de pantallas. Y claro, esto lleva a la necesidad de tener infraestructura que sea capaz de canalizar inquietudes individuales y colectivas, es decir, contar con espacios también que nos permitan distraernos y tener verdaderos espacios de recreación. La prevención secundaria es cuando ya hay un trastorno mental que se ha presentado, pero lo que queremos hacer es tratarlo lo más pronto posible para evitar efectos irreversibles. Aquí lo más importante es perfeccionar los medios de diagnóstico que los profesionales de la salud y en este caso los profesionales de la salud mental seamos muy ansiosos a la hora de entrevistar a nuestro paciente, a la hora de hablar con su familia, que no temamos indagar en algunos datos que si nosotros somos buenos clínicos, buenos médicos, buenos psicólogos, vamos a poder hacer los contactos sin sin vulnerar o sin revictimizar a la persona porque hay situaciones que es necesario conocerlas para poder ayudar. Además es importante que como sociedad generemos información accesible sobre los trastornos mentales, que la salud mental deje de ser un tabú, que las enfermedades psiquiátricas dejen de ser un estigma porque eso sólo hace que las personas se escondan, que las personas no pidan ayuda y eso va haciendo que el diagnóstico y el tratamiento se retracen mucho tiempo. También es importante que tengamos servicios de salud mental accesibles, que es al momento una deuda que como país tenemos, no solamente somos nosotros, a nivel mundial existe poca asignación de presupuesto, por ejemplo para los servicios de salud mental y esto no permite que las personas tengan acceso a estas atenciones de forma tan inmediata. También una parte de la prevención secundaria es tener grupos de autoayuda, grupos en los cuales las personas puedan compartir situaciones similares que han vivido y dirigidos por uno o más profesionales puedan salir adelante y no cronificar su enfermedad y poder hacer labor educativa con referentes comunitarios. En las comunidades, los maestros, líderes espirituales, autoridades como la policía, grupos comunales son referentes sumamente importantes para la salud mental porque si estos referentes están empapados y están sensibilizados en tema de salud mental va a ser más fácil que cuando alguien de la comunidad acuda a ellos pidiendo un consejo, lo orienten de una mejor manera a buscar ayuda. Y la prevención terciaria, pues este es un nivel que incluye la rehabilitación cuando ya una enfermedad mental está bien instaurada y tiene muchas consecuencias a nivel físico y neurológico y aunque no puede haber una cura total, sí podemos permitirle y debemos permitirle a la persona la convivencia con la familia, la integración al trabajo en la medida de lo posible y la reinserción como un miembro importante de su comunidad. Y aquí pues podemos hacer talleres, hospitales diurnos, círculos terapéuticos y son otras intervenciones que ya son más a un nivel mayor con una atención más profesional, pero que siempre son muy útiles para evitar que la persona esté en su casa sin desarrollarse, sin hacer otras actividades y que la persona se pueda sentir. Siguiente. ¿Dónde buscar apoyo? El apoyo puede ser de dos tipos, puede ser no profesional y profesional y en el no profesional pues entramos todos, toda la sociedad, porque ¿quién puede hacer un apoyo? La familia en primer lugar, los amigos, los docentes, los compañeros de trabajo, consejeros y ¿cómo podemos apoyar a una persona? Si me dirán ustedes, ¿cómo la puedo apoyar si no soy psiquiatra, si no soy psicólogo? Pues hay muchas formas de hacerlo. En primer lugar, con una escucha activa, es decir, prestar verdadera atención a lo que la persona me está contando, prestar verdadero interés en su problema sin juzgar, porque muchas veces tendemos a juzgar o a criticar lo que la persona nos está diciendo y tendemos a hacer algo que es comparar experiencias, a decirle, fíjate que a mí me pasó lo mismo y yo no me siento, si como yo salí adelante. Entonces, pues cuando hacemos esto, la persona no se siente en confianza para seguirnos contando, se vuelve otra vez a aislar y perdimos esa oportunidad de poder entablar una conversación en la que lo pudiéramos orientar a buscar ayuda. Además, no tenemos que invalidar el sufrimiento del otro y fíjense que cuando hablamos de niños, adolescentes, adultos, jóvenes, suele pasar que invalidamos el sufrimiento porque sentimos que es muy poquita cosa por lo que ellos se sienten tristes o por lo que se sienten preocupados, pero recordemos que para cada etapa de la vida hay situaciones específicas que así como para uno de adulto puede ser tan grave que lo despidan de su lugar de trabajo, pues para un niño puede ser muy grave que su mejor amigo le dejó de hablar o que lo están molestando y que lo están molestando por una característica que le están diciendo que es gordo, que le están diciendo que es pequeño, que para nosotros como adultos probablemente eso ya no sea algo a lo que le demos tanta importancia, pero para un niño o para un adolescente esto puede ser causa suficiente para una depresión y está bien porque se le está lastimando sus emociones, se le está lastimando su integridad y puede ser una causa para que él se sienta mal. Y cómo podemos ayudar también a orientar a buscar ayuda profesional, a lejos de decirle a la persona que ya se va a sentir bien, la podemos motivar a buscar apoyo. Siguiente. Y el apoyo profesional, eso lo podemos dar también la mayoría de los profesionales como psicólogos, médicos, un equipo multidisciplinario, enfermera, terapista, terapista ocupacional, anestesiólogo, técnico en rayos X, usted puede ser una persona que puede ayudarle a alguien cuando se siente mal, orientándolo por lo menos a buscar una ayuda profesional. ¿Dónde podemos buscar ayuda? En unidades de salud, unidades médicas del seguro, hospitales, clínicas empresariales, clínicas universitarias, líneas telefónicas de ayuda, son las opciones que tenemos y que a pesar de que no se da abasto a nivel país, pero se hace todo lo posible por poder solventar las necesidades de salud mental de las personas. Siguiente. Estrategias básicas de autocuido, esto pues lo voy a mencionar brevemente, como en toda enfermedad, también para las enfermedades mentales, nos sirve llevar estilos de vida saludables, como alimentación adecuada, ejercicio, evitar el consumo de sustancias nocivas, la recreación, que es sumamente importante, que es toda actividad en la que el ser humano rehace las energías perdidas en una labor, o sea, en el trabajo, en los estudios, la meditación, podemos realizar espacios conscientes para hacer que seamos más conscientes de nuestras emociones, que podamos identificarlas, aprender a vivirlas y canalizarlas. Siguiente. Y pues como algunas conclusiones, vamos a recordar que la depresión y la ansiedad son problemas de salud mental que afectan a millones de personas en el mundo, que ninguno de nosotros estamos exentos de padecerlas también, ambas condiciones tienen un impacto muy significativo en la calidad de vida de los individuos, el apoyo de los familiares, amigos, sociedad y profesionales es crucial para la recuperación de una persona con este tipo de trastornos. El estigma continúa siendo un obstáculo para las personas, para que las personas hablen abiertamente sobre salud mental, pero es importante saber que existen maneras de prevenir estos trastornos y estrategias de promoción de la salud mental y que el autocuidado es muy necesario para un adecuado bienestar emocional. Siguiente. Bueno, con esto doy por finalizada la presentación, muchas gracias por su atención, las disculpas creo que me pasé un poquito del tiempo, pero espero que haya sido de utilidad para ustedes y que en adelante poder seguirlos acompañando con otras ponencias y que este tema en especial pues no sea de más interés a la hora de ponerlo en práctica con las personas con quienes trabajamos o nos relacionamos. Muchísimas gracias doctora por esta presentación, sé que ha sido un contenido muy enriquecedor para todos, de hecho tenemos varias preguntas, agradecemos a todos por hacer sus consultas en el chat, vamos a retomar algunas de estas, recuerden que este contenido está siendo grabado, vamos a compartirles por correo esta presentación y también la grabación. Paso con alguna de las preguntas. ¿La depresión puede ser hereditaria y si es una enfermedad se puede curar? Sí, la depresión tiene una alta prevalencia hereditaria, se ha evidenciado que existe incluso hasta tres líneas generacionales que pueden presentar depresión, es decir, si yo la tengo puede que mi mamá, mi abuela, mi bisabuela la haya tenido también y esto de alguna manera me ayuda a facilitar el diagnóstico en algunos casos, a facilitar el tratamiento también porque hay algo muy interesante y es que existe una cierta facilidad para que el tratamiento que por ejemplo en algunos casos a mi mamá, mi tía, mi abuela le ayudó, suele existir esta facilidad para que también a mí me ayude, existe algún tipo de relaciones en estos casos que así como la enfermedad puede ser heredada pero también en el tratamiento sabemos que puede ayudar el mismo en este mismo grupo familiar, pero sí como también en otros trastornos, el trastorno de ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, este tipo de trastornos tienen una alta carga genética. Muchas gracias, además siempre voy a tratar de vincular algunas preguntas, si estas dos enfermedades, cuál es primero, preguntan si una lleva a la otra, cuál es primero, también si esto está relacionado con el estrés y bueno, esas, esas dos principalmente. Sí, son dos entidades diferentes, una cosa es el trastorno depresivo y otra cosa es el trastorno de ansiedad, no suelen estar correlacionados, es decir, no van a existir juntos, si existe mucha incidencia de síntomas depresivos y de síntomas ansiosos, esa es otra entidad que se llama trastorno mixto, ansioso depresivo, pero el trastorno depresivo propiamente con el trastorno de ansiedad generalizada, son dos enfermedades diferentes que cada una va a cursar con sus propios síntomas. Este, cuál era la siguiente pregunta, perdón. Sí, está relacionada con el estrés. Ah, sí, 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 está sumamente relacionada con el estrés porque lógicamente el estrés hace que nuestro cerebro libere mucho cortisol, cuando los niveles de cortisol se elevan es que empiezan a haber algunas alteraciones en la química cerebral y van a conllevar a este tipo de trastornos, ¿verdad? Y todo lo va a depender de la sintomatología que se presente. También algo y especialmente en esta época que ya están por terminar el colegio, por entrar a la universidad, los jóvenes, pregunta alguien si su hija ha tenido ansiedad en el colegio, ¿será que la universidad será, seguirá con lo mismo o sería bueno tomar un descanso de meses o el año? Lo ideal es buscar apoyo psicológico en este caso, es decir, puedes buscar una consulta psicológica, evaluar cómo han sido los síntomas de ansiedad y que sea un profesional quien determine si, si ella todavía no está lista para llevar la universidad o si puede sobrellevarla al irla acompañando de algún tipo de intervenciones terapéuticas. Gracias. ¿Cuál es también la diferencia entre la depresión y la distimia? Ah, bueno, la depresión es un cuadro que puede durar más de dos semanas y puede llegar a durar muchos años y los síntomas de ansiedad son, de depresión, perdón, son muy intensos y pueden provocar mucha disfuncionalidad en la vida del paciente. La distimia es un cuadro en el que hay afectación del estado de ánimo, hay tristeza, pero es una tristeza más, más parecida a la melancolía, pero que no llega a que la persona vea afectada a sus funciones, sino que es una persona que dentro de todo trabaja, estudia, se lleva con algunas personas, de su círculo de amigos, pero siempre mantiene un estado de ánimo un poquito bajo, siempre hay un estado de tristeza, pero que no llega a un nivel tan profundo como en la depresión. Y siempre relacionado con esto, con esta pregunta, en el caso de que un joven que no siente felicidad y tiene hormigueos en el rostro y el cuerpo, ¿estará relacionado con ansiedad y depresión? Muy probablemente, lo ideal con él es buscar una consulta psicológica y luego que psicología determine si es necesario consultar con un psiquiatra para poder ahondar más sobre los síntomas, pero sí es importante buscar ayuda oportuna. Y esta pregunta que creo que también la hemos escuchado en conversaciones a veces, ¿vivimos en una sociedad que se exprime más o es que antes no se notaba? Pues la respuesta como tal no podría tenerla, pero muy probablemente es que ahora se pone más en evidencia porque se ha visibilizado un poquito más la importancia de la salud mental, tenemos más información también y a pesar de eso siempre hay mucho estigma, pero creo que ahora tenemos y conocemos más sobre estas enfermedades, tenemos a la mano más tratamientos, más intervenciones terapéuticas, es posible que también el que existan más profesionales de la salud mental, ha hecho que las personas vayan conociendo y empapándose más de este tema y como identificándose con estas situaciones y que puedan buscar ayuda de forma más oportuna. También aquí nos preguntan cuánto tiempo puede durar la depresión postparto? La depresión postparto puede durar hasta hasta seis meses o un año, algo bien importante es que puede iniciar incluso en el primer año posterior a dar a luz, es decir, si yo di a luz en este mes octubre, los síntomas de la depresión postparto pueden iniciar el otro año, en enero, febrero y aún es una depresión postparto porque está dentro del primer año posterior a haber dado a luz. El tiempo de duración como tal va a depender de qué tan pronto busquemos ayuda, apoyo psicológico y apoyo psiquiátrico, pues en su mayoría necesita medicamento. Y hablando del medicamento, también nos preguntaban cómo detectar cuándo es necesario iniciar un tratamiento con medicamentos. Bueno, los medicamentos suelen utilizarse cuando vemos que la persona no logra mejorar los síntomas a pesar de realizar diversas estrategias como cambios en los estilos de vida, ejercicios de respiración, de relajación, cuando se han cambiado situaciones que han desencadenado el problema de depresión o de ansiedad y pese a eso la persona se siente muy mal. Cuando hay muchos síntomas físicos que nos están también impidiendo ir a trabajar, ir a estudiar, concentrarnos, concentrarnos cuando a veces también hay síntomas psicóticos en la depresión, es decir, las personas con depresión grave pueden llegar a tener alucinaciones o ideas fuera de la realidad. Estos síntomas que son de mucha gravedad y que no le van a permitir a la persona desenvolverse en sus labores diarias o tiene mucho insomnio, duerme una, dos horas en la noche nada más y al día siguiente va a trabajar así sin haber dormido. Esos síntomas así son los que usualmente requieren un tratamiento que valga la aclaración. El tratamiento no es que vaya a ser para siempre, pero sí se requiere por un cierto tiempo mínimo que son de uno a dos años para evitar recaídas. También nos preguntan cómo poder ayudar a otras personas y aquí voy a unir dos preguntas de una conocida que se identificó con el trastorno límite de la personalidad y esa persona pregunta hay algo que puede hacer para ayudarla y también hay otras relacionadas en cómo podemos ayudar a personas cercanas a nosotros, cómo ayudar a jóvenes cuando se automutilan. Bueno, en ambos casos es muy importante hacerle saber a la persona que usted está ahí para escucharla, para que le cuente sus problemas, lo que le preocupa o que cuando en algún momento se sienta mal, se sienta triste o con ansiedad, puede contar con usted para ayudarle en lo que sea. A veces la persona no necesita en sí que le demos la solución a su problema, pero sí que le escuchemos, que le prestemos atención y cuando sienta esa confianza va a ser más fácil que le podamos orientar a buscar ayuda profesional porque alguien con este tipo de trastornos no puede salir por su misma cuenta adelante, es como cualquier otra enfermedad para la cual ya no tenemos un tratamiento en casa, tenemos que buscar ayuda profesional con cualquier especialista, de igual manera y con este tipo de trastornos. Entonces orientarlo a buscar ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica oportuna, acompañarle en su proceso si es posible y esto va a ayudar mucho para que la persona no se sienta que está sola luchando contra su problema. También y precisamente en esta sensación de lucha de algunas personas, nos ponían unos comentarios, si una persona quiere salir adelante pero ese sentimiento de estar estancado en el mismo lugar y desesperarse por no ver ningún avance realmente significativo, el saber que no todo está mal pero tampoco nada se siente bien, ¿a qué se debe esto? Y otro comentario también de alguien que nos mencionaba que siente que poco a poco va saliendo de la depresión y la ansiedad, que lleva más de dos años luchando con esto, sin embargo siente que cuando comienza a avanzar todo vuelve a estar mal y ¿qué podría decirles al respecto? Sí, estos son los síntomas típicos de esta desesperanza, de la desmotivación, cuando sentimos que no hay un futuro bonito, que todo es adverso, que ya me pasaron muchas cosas malas, entonces ¿por qué habría de pasarme algo bonito si todo ha sido negativo? Pues desconozco exactamente si están en algún tipo de tratamiento, de terapia, pero si no lo están es muy importante buscar ayuda, hay algunos cuadros depresivos que pueden ser de muy larga evolución en algunos casos, hay algunos en los que hay que utilizar diversos medicamentos para poder llegar a la estabilidad emocional, pero lo que nunca hay que hacer es rendirse en cuanto a llevar el tratamiento y en cuanto a asistir a las terapias psicológicas, esto es sumamente importante para evitar que existan estas recaídas que son como estos pequeños momentos en los que sentimos que retrocedemos en la enfermedad, entonces en ese momento es cuando menos hay que dejar los medicamentos y dejar de asistir a los controles ya sean psicológicos o con su médico psiquiatra y buscar algunos, hay algunos grupos de apoyo, no hay muchos realmente en el país, pero a veces hay algunas clínicas que hacen grupos de apoyo, reuniones, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, específicamente en el Hospital Policlínico Arce, hay un grupo de una asociación que se llama SPAE, que es para pacientes con cualquier tipo de enfermedad mental y para sus familiares son grupos de autoayuda que pueden servir mucho para como un apoyo además de los otros tratamientos. Muchísimas gracias y de verdad agradecemos todas las preguntas que nos enviaron en honor al tiempo, vamos a concluir aquí, lo último es, nos preguntan dónde pueden contactarla, doctora. Bueno, yo tengo, no sé si les puedo dar mi número telefónico que es lo que en este momento pudiese compartir. Sí, si es el de las consultas. Sí, 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 en el cual pueden hacer su cita vía WhatsApp o alguna consulta, verdad, es el 71 50 56 86. Bueno, muchísimas gracias a todos, recuerden que esta sesión ha quedado grabada, compartiremos por correo el material y esperamos poder contar con ustedes en nuestro próximo espacio de Masterclass. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Fundación Poma, ahí también compartimos más actividades como esta que contribuyen siempre a nuestro bienestar. Feliz noche a todos. Gracias. 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 Gracias.